Señor, gracias Padre, gracias Señor por lo que tú haces, gracias Señor por lo que tú haces, gracias Señor por que puedo ver tu grandeza Señor, gracias Padre por lo que puedo en tu misericordia Señor, gracias porque podemos sentir en tu presencia Señor, gracias Señor por lo que nos encuentres mucho más que en tu Padre, gracias Señor por que a pesar de las enfermedades no estás Padre, Tú no nos abandona, Señor, y tú no nos dejas, Padre. Tú no levanto, Padre, Dios. Y hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor.